Recordemos ahora que hace algunas semanas ya, en Ecuador, se encendieron las señales de alerta luego de que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARXA, presentó una lista de alimentos contaminados con altos niveles de plomo. Entre ellos, la canela, la nuez moscada, la salsa de tomate, la premezcla para preparar conos de helado incluso, y también, incluso también la morcilla tipo 1 de varias marcas locales. Para analizar este tema importante y, pues, por supuesto preocupante, estamos ahora con la médico internista y oncóloga clínica Rosa Villasís. Doctora, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a Unnoticias. ¿Cómo estás, Javier? Mucho gusto. Muchas gracias por esta apertura y Unnoticias por este tema tan importante. Doctora, precisamente, un tema muy importante y que preocupa a toda la ciudadanía. Cuéntenos, ¿cuáles son estas posibles consecuencias del plomo en los alimentos? Entonces, sabemos que la OMS, Organización Mundial de la Salud, señala que el plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar órganos como el cerebro, el hígado, los riñones, también los huesos, y que se deposita, pues, incluso en los dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. ¿Qué pasa con esta situación en el país? La escuchamos. Pues bien, Javier, en realidad sí, con esta alerta que nos hizo la FDA, realmente la organización que regula los alimentos y medicamentos en Estados Unidos, pues, lastimosamente con este hallazgo de plomo en ciertos alimentos y que en sí realmente no deberíamos tener ninguna miligramaje en nuestro cuerpo, y como lo has dicho, se acumula a lo largo del tiempo con la exposición, con este tipo de alimentos, y no solamente ahora, sino recordemos que hay muchas casas antiguas que también las pinturas traían plomo consigo y que la población, pues, que hace años atrás no teníamos estas regulaciones, pues, estuvo expuesta. Y una vez expuesta, pues, ese plomo queda en el cuerpo, tal como lo dijiste, se queda acumulado en los huesos, en el diente, de forma crónica, y que nos van a dar síntomas dependientes mucho de la cantidad de plomo que vayamos a tener circulante. Ahora, los laboratorios, tanto en la forma sobre todo particular y la academia, lo que son las universidades, están dando mucho respaldo para poder hacer una vigilancia en las personas, se lo pueden hacer una medición de si es que estoy con una cantidad de plomo en mi cuerpo. Y estas consecuencias, pues, nos van a llevar entre más y menos a síntomas muy generales como náusea, dolor abdominal, y en extremos casos, cuando ha habido una gran cantidad de exposición a plomo, pues, sí, alteraciones neurológicas principalmente, que puedan llevar a futuro a demencias, alteraciones en el comportamiento, alteraciones también, pues, en el estado del paciente, en la forma neurológica. Enfermedades crónicas, en realidad. Doctora, ¿por qué este metal pesado se encuentra en los alimentos? ¿No se termina de explicar esto la ciudadanía? Y también, sobre todo, ¿cuál es el riesgo de consumirlo en cantidades elevadas? Sabemos que también hubo alimentos que se encontraron para menores de edad, para niños, para bebés. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias fatales en el organismo? Claro, fíjate que la pregunta que me haces es el por qué está en los alimentos. Primero, es una regulación que deben hacer las industrias de alimentos, ¿no? Toda la gente que tiene la necesidad, por ejemplo, de canela, para muchos productos, no solamente está en el que venga el registro sanitario, sino que ahí vienen las entidades regulatorias en hacer también los cuidados post comercialización, hacer el seguimiento. Y en eso, pues, la parte gubernamental y las universidades con los investigadores que están, pues, al tanto de esto, ayuden en regular justamente cuando ya está comercializado. Entonces, ¿cómo llegan estos elementos? Porque es un metal pesado, el plomo. ¿Cómo llegan? Pues, lastimosamente, porque eso le sirve a la industria alimentaria. Por ejemplo, una canela aumenta su peso, su miligramaje, y por lo tanto, al aumentar su peso, pues, las ventas, pues, van a ser mucho mejores. Y también lo utilizan porque, de cierta manera, le da color a ciertos productos como la canela, como la papicra. Entonces, por eso lo utilizan, cuando no debería estar, pues, en ninguna cantidad justamente en estos alimentos. Ahora, doctora, esta exposición al plomo también, y confírmemelo, por favor, podría causar anemia, hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad, y también toxicidad en los órganos reproductores, según varios estudios. ¿Esto es así? Claro. Por supuesto. Porque justamente como el plomo se deposita, va a depositarse en todo el organismo. Y nos va a dar todo este tipo de síntomas generales. Inicialmente, un dolor abdominal, náusea y bómito, que lo podemos asociar a cualquier enfermedad viral. Pero cuando el niño está con estos síntomas de manera crónica, ya nos toca a nosotros investigar mucho más allá. Y con esta alerta que nos delarza, justamente tenemos que estar muy pendientes. Pero puede llegar a exposiciones mayores a darnos una insuficiencia renal, por supuesto. Puede darnos problemas en piel, puede darnos problemas neurológicos, convulsiones, e inclusive el coma en los pacientes. Actualmente señalan también, doctora, algunos estudios que verduras, carnes rojas, pescados, cuentan con una mínima cantidad de plomo debido a la contaminación ambiental, también al uso de aguas de riego insalubres en el ambiente. Pero, ¿cuál es esa cantidad mínima que el organismo, si cabe, podría tolerar de plomo para no causar daños graves a largo o mediano plazo? Bueno, en realidad es lo que usted dice. Está lastimosamente el plomo y sobre todo en lugares, hablemos de Ecuador, lugares donde está la minería que utilizan metales pesados. Y lastimosamente no hay regulación para poder limpiar las aguas de estos metales pesados. Tenemos tuberías en ciertas ciudades que son tuberías muy antiguas que también contienen plomo. Entonces estamos expuestos, estamos expuestos desde hace muchos años, pero es la cantidad realmente es menor. No debería existir plomo realmente, no debería haber en ningún alimento, pero normalmente en las aguas subterráneas, normalmente en los cultivos, vamos a encontrar cierta cantidad. Cuando hacemos las mediciones, lo que te permite justamente la, en nuestro caso el arsa, es tener un miligramaje de 0.0.3. O sea, es bastante poco. Y encontramos en los productos, o sea, como para hacerles una relación, encontramos en los productos que están contaminados con plomo más de 5.000 miligramos por kilogramo del producto. Entonces realmente es, es abismal la diferencia entre 0.03 a 5.000. Y eso es lo que ha provocado justamente la contaminación y los efectos colaterales en estos niños, lo que se encontró en Estados Unidos por la alerta que se lanzó en octubre del año pasado. Ahora, el tema de la supervisión es un tema que realmente tiene en alerta a la ciudadanía, ¿no? El principal laboratorio de la ARXA, donde se detecta plomo en los alimentos, según un reportaje hace poco de un canal colega, decía que solamente funciona al 58% de su capacidad. Incluso los técnicos de laboratorio reconocían que por años las administraciones de la ARXA ni siquiera han visitado esas instalaciones. Como dicen por ahí, ¿quién podrá defendernos ahora entonces, doctora? Así es, bueno, sí realmente hace falta darle más refuerzo a esto, a la ARXA, y siempre digo la universidad, la academia es importantísima en este punto, porque se requiere de tecnología de alta gama, no es una tecnología muy fácil de tenerla, y realmente allí los investigadores nos ayudan mucho. Esta regulación post comercialización es importante llevarla, o sea, como cuando uno tiene un producto, ¿sí?, y sea un medicamento, una droga, debe haber siempre el seguimiento, en los hospitales se los hace, pero un producto de carácter alimenticio, uno va al comisariato y tú dices, bueno, tiene registro sanitario, cumple con todo lo que la norma debe hacer, pero realmente es el post comercialización, el mantener esos controles, mire la alerta que se han lanzado a nivel mundial, y lastimosamente nosotros como Ecuador en la mira, debemos ahondar mucho más, debemos reforzar esos controles posteriores en relación a alimentos, no solamente con el plomo, sino con otros metales pesados que también tenemos en el ambiente. Mire, el Ministerio de Salud, incluso funcionarios desde el Ministro de Salud, fueron también hace pocos días, hace algunos días a la asamblea a presentar, a comparecer sobre este tema tan importante ante la Comisión de Derechos de la Salud, doctora Villasig, y mencionaba que no tienen tamizados los pacientes que están intoxicados por cromato de plomo o por plomo como tal, y que puede que sí hayan ido a los hospitales, pero que hay que acordarse de que la sintomatología de un intoxicado por plomo es muy florida, es decir, se lo puede confundir con una gastroenteritis, con una toxin, una toxin, infección alimenticia, con una colitis en un adulto, o sea, que son muy diversas, es que ni siquiera eso, hay una idea clara de cómo poder identificarlo, doctora. Así es, es que la perspicacia del médico en decir, claro, viene con náusea, vómito, dolor abdominal, tengo cientos de enfermedades que me pueden dar esta sintomatología, y el asunto es que esta sintomatología sea recurrente, y ahora como ya estamos con la alerta, sí, hay muchos laboratorios que están testeando cantidad de plomo en el cuerpo, o sea, lo vemos en vía sanguínea, hacemos un examen y comenzamos a detectar si un paciente que tenga estos síntomas tenga una cantidad de plomo y que tengamos que justamente hacer un tratamiento y hacer justamente un tamizaje. Rosa, doctora Biesis, entonces la pregunta del millón, para toda la ciudadanía que nos ve en el país, ¿qué comer entonces y qué hacer desde los niños y hasta los más adultos? Recordemos que este fin de semana, el domingo 4 de febrero, se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Personas que estén consumiendo plomo y que estén luchando contra un cáncer podría incluso ser mortal a corto plazo. Así es, bueno, recomendaciones realmente para todos, toda la población, primero siempre es el lavado de las verduras, se consume mucho y actualmente pues estas dietas que vemos los jóvenes que están tratando siempre de perder peso utilizan muchos alimentos, a veces no con una muy buena preparación, entonces todos los que hay productos, hortalizas, legumbres, hay que hacer un muy buen lavado porque hay productos que se pegan, que utilizan para mantenerlos y una buena limpieza nos va a ayudar un poco a eliminar estas sustancias. Segundo, evitar por ejemplo el uso de utensilios como aluminio, que tenemos ollas de aluminio, tratar de utilizar ollas de acero inoxidable porque también se ha visto que el paso de aluminio a ciertos alimentos se lo ve con este tipo de materiales. Y estar muy atento al ARSA, o sea, estar muy atento a estas alertas, es decir, qué productos son los que están, se están investigando más de 100 productos en Ecuador actualmente y como usted dijo, no se dan abasto aún a poder ya lanzar una lista de qué alimentos no vamos a consumir, por eso hay que estar muy atentos al ARSA en este momento. Y no confiarse del todo ni de la ARSA ni tampoco del Ministerio de Salud, es la realidad que vive nuestro país. Doctora, muchísimas gracias y pues da la invitación a una próxima ocasión.